¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que están con nosotros el día de hoy. Allí tenemos el chat para que nos cuenten desde dónde se están conectando a este lanzamiento que tenemos hoy con Mujer On Itay de Jeans. Les vamos dando un saludo muy especial a todos y estamos a punto de empezar este lanzamiento que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a dar tres minutos más para poder dar inicio, que todos vayan ingresando y obviamente agradecerles por sacar este tiempo de moda que vamos a tener hoy. Vamos a informarles de tendencias de moda, vamos a hablar un poco de cómo van las tendencias de mezclilla. Yo soy Gabriel Alvarado, soy consultor de moda y estoy transmitiendo aquí desde Medellín, la capital de la moda colombiana para todos ustedes. Esto de verdad que chévere estar con ustedes. Saludo a Paola que está en Santiago de Chile y allí en el chat pueden ir escribiendo, contándome desde dónde están conectados para poder tener una tarde con ustedes e informarlos además sobre todo lo que está pasando en la moda latinoamericana. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver todo lo que hemos preparado en el día de hoy. Y obviamente estamos a punto de comenzar con este lanzamiento que tenemos hoy en esta tarde. Estamos justamente en un horario que ha cambiado para ustedes allí en invierno. Ustedes ya tienen un horario distinto, que es a una sola hora de diferencia. En Colombia son las cuatro de la tarde, allí son las cinco. Y saludo a Cristina que está también en la capital de Chile, allí en Santiago. Vemos mucha gente conectada desde Santiago. Saludo a Shirley Vázquez, también obviamente nuestro equipo de Mujerón que está allí conectado desde Miraflores. Esperanza Tenorio, qué bueno que esté aquí todo el personal también. Y Angelina están conectados con nosotros. Saludos a todos ustedes también. Y quiero que me confirmen si escuchan bien, si ven bien, si ven todo. Debe estar sobre ruedas para poder hacer con ustedes este lanzamiento. Quiero que me escriban allí por el chat y me cuenten que tienen en pantalla este anuncio de nuestra nueva colección Mujerón, moda fantástica, que está a punto de comenzar. Y voy adelantándoles el nombre, que es Vibras de Otoño. Esta colección que tiene todas las tendencias, dicen que está todo muy bien. Así que ya estamos pues todos muy conectados y agradecemos mucho a todo el equipo. Veo también que está allí de nuestro equipo en Perú. Pues genial que estemos conectados tanto en Perú como en Chile, porque hoy tenemos un premio para ustedes. Así que no se pueden desconcentrar en ningún momento porque vamos a tener un bono para que ustedes puedan renovar su estilo en esta tarde. Dicen, se escucha perfecto. Buenas tardes también desde Santiago. Meli de Arevalo, un gusto que estés aquí con nosotros en esta tarde de moda. Voy a dejar de compartir, quería confirmar que todo esté sobre ruedas. Y les cuento que aquí voy a leer, Pianos dice, yo compro Solo Mujerón, tiene modelos increíbles y una caída excelente en el cuerpo. Felicidades chicos. Milena dice que escucha muy bien, pues qué bueno. Éboles Moya dice quiero ganar, pues hay que estar muy concentrados a las claves de moda, a las tendencias de la temporada y todo lo que vamos a contar el día de hoy. Saludo a Mauricio Barahona, que está allí también. Cristina Mingo dice, mi closet es Mujerón. Ya tenemos en la sala 45 personas. De verdad, muchas gracias porque están con nosotros compartiendo. Siguen llegando personas. Llevamos tan solo cuatro minutos de conexión y ya tenemos casi 50 personas allí conectadas. Así que ese es el momento de presentar un video que hemos preparado también para todos ustedes. Así que sin más preámbulo, comencemos entonces con este lanzamiento que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Gracias. Son muchas las noticias de moda que tenemos para ustedes en esta tarde. Así que comenzamos entonces por terminar de saludar a las personas que están allí. María Gabriela dice, yo utilizo sus fajas y me encanta desde Santiago de Chile. Pues genial que la tecnología nos permita tener esta tarde con todos ustedes. Así que como les contaba, hoy justamente presentamos nuestra nueva colección. Esta colección que trae TIT Jeans y Mujerón en una representación exclusiva que tiene Mujerón tanto para Chile como para, como ya sabemos, para Perú. Y saludamos a todo el personal que está con nosotros. Hoy obviamente debo contarles que nosotros tenemos unas noticias antes de empezar. Nosotros llevamos entre TIT y Mujerón, llevamos más de 10 años en el mercado y hemos establecido esta alianza estratégica para poder llevar de forma exclusiva los productos hechos con calidad colombiana para Chile y para Perú. Nuestros productos como tal, ustedes saben que cuentan con una investigación de moda y precisamente ese es mi deber hoy. Yo soy el consultor de moda que tiene a cargo presentarles estas tendencias tanto en jean como en blusa. Y obviamente en look total, en la mezclilla, como dicen también ustedes allí y contarles qué está pasando en la evolución de las bastas, cómo tenemos entonces también la decoración de las poleras de la temporada y poder empezar a hablar también de cómo se renuevan las calzas de este momento. También quiero que sepan que Mujerón hace un esfuerzo gigante con todo el personal para ser un proveedor confiable y seguro que ofrece un servicio totalmente excelente con productos de calidad para apoyarlos en el logro de sus metas. Por eso siempre estamos aquí mostrando esta colección de una forma exclusiva y digital, llegando hasta sus casas a través de este medio digital. Y la idea es presentarles esta colección. Recordemos también, porque veo que ya están preguntándome varios allí, voy a solucionar algunas dudas que veo. No sin antes saludar antes a Claudia, que está desde los Andes, está allí conectada. Javiera dice que son productos de excelente calidad. Y así vamos a poner todos los panelistas y participantes a partir de este momento pueden estar allí saludando. Maca Galarce está con nosotros desde Linares, Chile. Y bueno, pues de verdad es mucha, muchas las personas que están conectadas al día de hoy. Tenemos clientes mayoristas, tenemos invitadas especiales, todas las personas que están haciendo parte del mundo Mujerón. Y en esta presentación exclusiva de la colección de Teite Jeans. Voy a contarles también que ya que están allí haciendo sus preguntas antes de mostrarles algo de producto, voy a contarles que los despachos en Chile se están realizando solo a partir de mañana 16 de abril. Tengamos en cuenta que continuamos con el tema de toque de queda. Ya sabemos que en Chile tenemos más de un millón de personas que han sido contagiadas con la pandemia. Y justamente por eso tenemos que tener muchas medidas. Aprovecho también para contarles que desde Mujerón y desde Teite en Colombia les enviamos muy buena vibra para que ustedes también se cuiden y sigamos todos obviamente contrarrestando el impacto de lo que está pasando a nivel sanitario en el mundo entero. Los despachos continuarán siendo admisibles hasta que las autoridades aprueben la apertura de nuestras tiendas físicamente. Y nuestras asesoras estarán atendiendo todos los pedidos de la nueva colección también a través de nuestro chat de WhatsApp. Pero igual podrán realizar sus compras en la plataforma web como ustedes ya están acostumbrados. Recordamos también que nuestra tienda online está activa 24 horas para realizar cualquier compra. Y como les conté, tenemos muchísimos, muchas personas allí hablando. Dicen que le encanta. Luz Azanero, un saludo muy especial para ustedes. Desde Iquique, Chile. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros. Si usted tiene cualquier duda sobre el proceso de compra, si usted quiere contarnos la experiencia que ha tenido también con nuestro, con todo esto que es nuestro catálogo, nuestra colección, con todo lo que presentamos. Aquí tenemos entonces toda la presentación de tendencias. Les recuerdo, yo soy Gabriel Alvarado, soy consultor de moda aquí en Medellín, Colombia. Investigamos las tendencias y pues qué bueno que estén ustedes allí. Recuerden, tenemos un único chat de comunicación donde están todos los panelistas y todos los participantes. Y nos dice Cristina Mingo, la atención es increíble y todas bellas en ayudarme. Pues es justamente por lo que trabajamos día tras día y este es el momento de presentarles nuestra carátula de la nueva colección llamada Vibras de Otoño. Tengan muy en cuenta que esta colección trae los colores otoñales. Tienen este, como ustedes ven en la portada, tenemos estos colores como terracota, como esa gama que puede combinar muy bien con este tono burdeo. Vemos azules marinos, vemos negros porque obviamente esta colección que está atendiendo tanto a Chile como a Perú nos trae nuevas tendencias y con estas vibras de otoño que tenemos en este momento. Todo lo nuevo, como les conté, yo soy Gabriel Alvarado en Instagram, arroba Gave de Moda. Hago investigación de tendencias para marcas latinoamericanas y estoy muy feliz de contarles también, como les dije ahora, que nuestra tienda online está activa 24 horas. Horario del chat de WhatsApp de lunes a viernes de 9 y media hasta 18 y 30, o sea, 6 y 30 de la tarde. Sábados de 11 a 3 de la tarde, o sea, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y les recordamos, los despachos van hasta el 16 de abril. Veo que hay personas que se acaban de conectar. Ahí les queda la información. Al final se las voy a recordar de nuevo. Y este es el momento de contarles algo muy especial. Vamos a tener una tarjeta de regalo redimible en los productos de nosotros para que ustedes tengan la manera de reinventar su estilo. Así que esta tarjeta va a ser para la persona que responda a una pregunta al final, que vamos a hacer al final, justo al final. Cuando ustedes vean que en pantalla sale esta tarjeta, es el momento de la gran pregunta, donde van a tener un bono por 60 mil pesos en Chile o 300 soles en Perú. Así que comencemos a ver productos. Yo sé que ustedes quieren conocer todo lo nuevo que tenemos. Y así encontramos siempre que los jeans y obviamente todas las mezclillas que presentamos hoy, como el caso de este diseño que tenemos allí, para hablar un poco de los beneficios del producto. Muchas de ustedes usan justamente los productos latinos porque tienen esa mejor horma, ese efecto push up, mejora la forma de tus piernas. Y tiene ese efecto de control de abdomen. En este caso, pues tenemos un diseño que no tiene carteras. Hay otros que sí tienen y encontramos también la talla para cada país. Recuerden que como no escalamos igual, es bueno que ustedes tengan su tabla de medidas y puedan allí trabajar muy bien. Y así darle al cliente la talla que necesita. Tener claridad en la manera de asesorar siempre. Los clientes quieren muy buena asesoría y por eso tenemos estos dos que son uno, los beneficios de nuestras prendas y otro, el tema de la tabla de tallaje. Diciendo eso, comenzamos con esta silueta amplia en una polera o camiseta que viene en rayas y que justamente vemos un detalle que trae este volumen en los hombros. Esto es un detalle que ha venido de los años ochentas y que lo seguimos viendo en las tendencias de moda. La blusa málaga que va hasta talla L es una multirraya, va en dirección horizontal. Y encontramos que ahora la tendencia para la mezclilla nos trae, para la mezclilla muy juvenil, trae tonos hielos medios con estampaciones, como encontramos en esta silueta. Mom Jeans que tiene un poquito de volumen, no mucho, viene con carteras en la parte posterior y vemos que este Valparaíso lo tendremos aquí con la basta que viene con tubo color hielo en índigo licrado con dos botones. Veamos también cómo Vibras de Otoño, esta colección nueva que presenta Mujerón y Teite Jeans, nos trae esta polera Monterrey donde vemos la SML en tela burda, color negro, en silueta confort. Yo invito a todas las personas que trabajan también, digamos, con este catálogo a que ustedes puedan ver los detalles que están allí escritos. Muchas veces de pronto no leemos la letra que está allí escribiendo y de pronto hay algún tip que nos puede decir las telas y demás. Allí preguntan que hay algún sorteo, efectivamente va a ser una pregunta al final por un bono que vamos a tener redimible en productos de nuestra colección Vibras de Otoño al final de esta presentación. Dice que bueno que traen tallas grandes. Esto es un apunte que hace Gery allí en el chat, pero quiero ser muy específico. No todas las prendas los traen porque no todos los diseños son aptos para todos los tallajes. Entonces es muy interesante que ustedes vean las tallas de cada producto. ¿Listo? Cualquier duda sigo muy pendiente de ustedes allí en el chat. Estamos totalmente conectados en esta tarde. Vamos a ver entonces también en Comfort Fit. Cuando nos dicen Comfort Fit definitivamente para nosotros es hablar de joggers, es hablar de una tela que para nosotros representa la felpa licrada. Es cuando ustedes ven el interior de la tela y sienten que tiene un mejor tacto. Justo así llega a esta colección Vibras de Otoño este diseño llamado Jogger Soledad. Encontramos también a Shirley Vázquez que nos saluda desde Chile. Pues aquí estamos conectados. Imagínense aquí en esta reunión tenemos tres países. Yo estoy en Medellín. Encontramos también está el equipo desde Bogotá. También encontramos Santiago de Chile, todo el equipo de Mujerón y también la gente que está en Perú. La magia, la tecnología que nos permite poder llegar a sus hogares, presentar esta nueva colección para que usted aumente sus ingresos. Vamos entonces a mirar más diseños. Vemos la blusa Monterrey con este estampado gatuno que encontramos aquí. Y aquí veo que nos saluda Daniela también desde Chile, Calama. Bueno, genial. San Bernardo presente también desde Chile. Estamos todos conectados con esta nueva colección. Aquí encontramos un nuevo diseño en pantalla. Un Comfort Fit Jogger Argelia que va hasta talla 44 en tiro alto. Con la basta viene también tubo. Recordemos también que las bastas han vivido diferentes momentos. Hay unos un poco más skinny, otras cosas un poco más slim, pero es bueno que ustedes le den claridad al cliente que esta basta viene ajustada en este índigo felpa licrado con tres botones. También recuerden que los tiros de los pantalones cuando encontramos las pretinas, la altura, debemos revisar porque a veces decimos no todos los talle alto vienen en tres botones o todos los talle bajo vienen en un botón. Y en realidad no, podemos tener talle alto con un solo botón con pretina anatómica o tener dos botones también en un jean con efecto cargo, como el caso de esta referencia a la derecha de sus pantallas, llamado Samaná hasta talla 44. Vemos aquí un alto contraste, vemos un tono en azul claro y un tono en azul oscuro. Recuerden también que los detalles que están llegando muy fuertes en denim traemos ahora estos efecto cargo, estos bolsillos que vemos con volumen, con fuelle, que llegan muy, digámoslo, en un momento muy preciso a la moda, puesto que todo se ha ido llenando de detalles que aumentan el valor agregado de cada producto. Continúo presentándoles más moda aquí en este lanzamiento de Mujerón y vemos que el confort se ha apoderado absolutamente de todo. También protegernos un poquito del frío, el caso del otoño, con esta colección Vibrat de Otoño, la chaqueta Guacamayas. Creo que va a ser perfecta para complementar un look, una chaqueta en índigo que viene a borde de pretina. Y allí encontramos también hasta talla XL en índigo licrado, en azul vintage, porque tiene este efecto desgastado. Y también allí veo en el chat, Corina nos saluda desde Mejillones Chile, un saludo muy especial. Dice Alameda Mujerón, ¿nos ayudas a explicar skinny? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de skinny es como una silueta más delgada, ajustada, pero ojo, porque a veces ustedes toman el jean así y lo dicen, ¡ay, esto es tan pequeño! Pero resulta que la tela es hiperlicrada y esto permite que podamos ampliar, estirar, teniendo muy buena recuperación. Y esto permite que los jeans puedan ser como más justos, ¿no? Como que las bastas son hiperlicradas y todo el pantalón está como más pegado. Saludamos también a Amalia Sánchez Vargas, que está desde Punta Arenas Chile, y Norma García desde Calama. Estoy muy contento de que estén todos ustedes aquí. Les recuerdo que esta presentación y esta nueva colección a los que se acaban de conectar es una presentación muy especial que hacemos de Mujerón y Teite Jeans, una alianza exclusiva que hemos hecho para representar todos estos productos con calidad y moda colombiana. Les cuento que aquí tenemos también el lanzamiento de esta braga granada con tiros y así vamos entonces a contarles a ustedes las tendencias de la temporada. Tendremos entonces la braga granada en talla, hasta talla 44. Esta viene con el tiro alto, hay algunas que vienen más bajitas, nosotros preferimos seguir hablando de cómo las pretinas siguen subiendo, hablamos de todos los talles, y esta tiene la basta, viene semi tubo en color azul medio con tela en índigo superlicrado. Siempre describimos muy bien los productos. Recuerden, en la parte derecha voy a darles un tip a todas las personas conectadas en este momento. En la página, ves allí en la página 10, dice superior. Es porque es una prenda que es para arriba, ¿cierto? Para toda la parte de cubrirnos un poco. Y cuando las siluetas como que me sirve para estar un poco más confortable, tengo el Comfort Fit y allí siempre lean estas pestañitas que les van a dar una clave sobre qué tipo de silueta, si es un poco más suelta, si es un poco más. Eso va a ser una clave para poder atender a sus clientes. Kelly de Santiago de Chile, bienvenida. Y también Cintia Negrón, que está en Puerto Aysen, pues genial, en la Patagonia chilena. Aparentes, ustedes no saben que yo, cada vez que me dicen la palabra Patagonia, yo moriría por ir a la Patagonia. O sea, me encantaría conocer ese lugar. Y ustedes tienen un país precioso, también el caso de Perú, que cumplí el sueño de ir a Machu Picchu y demás. Así que, pues, genial de verdad poder estar con ustedes y poder tener toda esta fuerza andina, latina que tenemos y que justamente es lo que hace que nada nos detenga, que estamos aquí presentando esta colección para que ustedes tengan todas las tendencias, porque aunque vengan 10 pandemias, nosotros seguimos poniendo aquí todo el amor para poder vestirnos para los diferentes momentos. Vamos entonces también a contarles que en este Comfort Fit presentamos este tiro alto. Les hablaba hace un momento de los tiros altos. Y vemos también el jean Nobsa, un tono que llega para refrescar mucho los colores de temporada. O sea, definitivamente el tono lila es un color que es muy interesante, que ha reinventado las mezclillas de la temporada. De hecho, hemos visto de todo, ¿no? Polerones, poleras, todo viene. Buzos también hemos visto en estos tonos. Este es tiro alto con control de abdomen. Y es una manera también de aplicar estas cartas de tonos malteados, pasteles que llegan también. Se lleva muy fuerte y es un color que créanme que lo van a ver en calzado, lo van a ver en sobrepuestos, en los diferentes segmentos. También los efectos cuero que continúan siendo uno de las texturas más deseadas por las mujeres. Esto tiene que ver también porque alisa la piel un poco. El pantalón sienaga lo vemos allí. Hasta talla 44, desde la talla 36, con la basta en tubo. Color negro con efecto cuero. Este se ha vuelto, les digo, una de las prendas más vendidas en la historia de Teite Jeans. Me encanta poder contarles esto porque allí tenemos justamente esta tendencia del mundo del denim también que está muy marcado. Vamos entonces un poco a las blusas. Vemos esta blusa Olaya en SML que va a ser el aliado perfecto de una mujer que tiene que teletrabajar, tiene un montón de funciones. Y ahí lo vemos. Allí preguntan que si es muy elasticado. ¿Es correcto? Totalmente. Allí encontramos que cuando los pantalones tenían efecto cuero pensábamos que no estirarían tanto. Pero en realidad sí tenemos muchísimo, bastante de elongación y al mismo tiempo recuperación. Sigo insistiendo en que a veces vemos que un pantalón pareciera que es como rígido, pero últimamente, y pueden leer allí, a la derecha de ustedes voy a poner esta que acaba de llegar esta diapositiva a la pantalla, dice índigo súper licrado. Cuando le dan eso, cumplimos con esta promesa de valor de tener las mejores telas para los mejores diseños. Ustedes pueden comprobar que les tira, pero también recupera blusa Olaya en SML en color verde militar, un tono que es perfecto para esta colección denominada Vibras de Otoño. Y encontramos también en la página 15 del Gino Ochentero Buga con el tallaje de esta talla 44 con un botón. Recuerden también, a mano derecha dice silueta ajustada para la blusa Olaya y en el caso del Gino Ochentero Buga, encontramos el tiro alto que tiene un solo botón. Ya les he presentado algunos de tres y dos botones, este es de un botón y sigue siendo tiro alto con control de abdomen. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí estamos, todo el equipo de Mujerón, tanto de Chile como de Perú, está allí conectado, el equipo de TIT Jeans está con nosotros también y recuerden que tendremos un bono ganador al final, así que pongan mucho cuidado a toda la información de moda porque justamente hacia allá apunta esta pregunta que vamos a hacer al final. ¿Cómo vamos a hacer la metodología? Directamente en el único chat que nos estamos comunicando donde están todos los panelistas y participantes, vamos a hacer una pregunta y el que primero la responda bien allí va a ser el ganador de esta tarde de moda con Mujerón y TIT Jeans. Vamos entonces a ver más moda, aquí encontramos ahora la blusa Balboa, también es una clave de temporada tener los azules hortensia o apastelados como el caso del lila que ya los vimos, vemos entonces que esta es una silueta ajustada en un tejido de punto con volumen en la manga, encontramos también como este detalles que traen resortes, son muy interesantes para los polerones, en realidad en esta temporada veremos bastante de esto. Para ser distribuidor, es comunicarse directamente con la persona que los citó y obviamente en nuestra página web, en mujerón.cl pueden encontrar líneas para que ustedes puedan comunicarse o hacer su pedido directamente allí. Veremos también la blusa Balboa hasta talla L en RIP de algodón, esta textura acanalada, la llamamos RIP, que son como unos canales y esto permite tener el tejido de punto con mayor tacto, lo que hace que el cliente tenga no una prenda lisa, sino es una prenda que tiene mayor textura. Encontramos también a mano derecha de sus pantallas en la página 17, vemos en tiro alto con el realce que ya es conocida la marca, el ajuste que tiene ese efecto escultor, el push up. Vamos a encontrar este azul oscuro, es un azul petróleo en un índigo superlicrado con dos botones y recuerden también que si ustedes ven algún cinturón en la colección, viene incluido con la prenda. Esto permite dar también mayor valor agregado. Vamos entonces a ver más moda femenina y encontramos aquí, perdón, voy a ir directamente a esta página donde tengo nuestros recomendados de temporada donde vemos que en estas vibras de otoño hicimos como una edición para presentarles esta referencia llamada blusa marsella hasta talla XL en índigo liviano. El color es azul medio que puede combinar también con, vemos que mucha gente empieza a combinarlos con mezclillas en tonos blancos o crudos que llegan en la temporada o también vemos con estos tonos burdeo que están muy marcados. Entonces, veremos en la página 19 en tiro alto control de abdomen en el jean salento que va de talla 36 a la 44 como la mayoría de las prendas que presentamos hoy y esta viene con basta en tubo color azul oscuro en índigo súper licrado con estos efectos de desgaste. Ya saben que el tema de los descardados o los pequeños rotos generan valor agregado en el efecto vintage de la prenda y así podemos también garantizar que los rotos y los desgastes pueden también variar con el uso no por un tema de calidad sino por un tema de desgaste que se empieza como a ver la fibra del pantalón porque recuerden que las telas de índigo tienen urdimbre y trama en el tejido cuando hacemos un rotico se quita una de las capas y quedan los hilos digámoslo allí expuestos. Este es el efecto vintage que tenemos que además le da un toque muy personalizado a las prendas y es el momento de hablar de estampaciones de otoño. Es genial poder tener estos tonos terracota algún acento en naranja efectos tejidos para darle vida a esta blusa arenal hasta talla XL en chaliz micrado y que este definitivamente es el estampado más otoñal de esta colección. Les contamos también que a la derecha encuentran un jean que tiene un detalle muy especial en la pretina encuentran que hay unos detalles unos cerrajes en la pretina de dos botones el jean Morelos que va hasta talla 44 con tiro alto y la basta viene en semi tubo. Aquí nos cuenta Sandra Lagos hermosa la blusa si aparte fíjense cómo las mangas en semicampana están allí a los participantes que están levantando la mano cuéntenos directamente en el chat que estamos muy atentos a ustedes y hay gente por ahí que me estaba preguntando sobre el tema de los pedidos cómo se pueden hacer desde este mismo momento usted puede pedirlos a nuestra línea de WhatsApp o en nuestra página de internet. Vemos entonces ahora vamos a ir directamente de nuevo al tono lila que es un color que se está apoderando de todo veremos entonces la blusa Palmira SMIL en popelina licrada en color lila con silueta ajustada. ¿Con qué empresa de despacho trabajan Ninosca? Ya mismo vamos a preguntar allí en nuestro chat el equipo de mujerones está muy pendiente de respondernos esta pregunta mientras tanto yo les cuento la blusa Palmira viene con la silueta ajustada y encontramos la espalda descubierta que es una clave de temporada también el volumen en las mangas y los fajones de anudar son varias tendencias que están en esta blusa llamada Palmira en silueta ajustada. Tiro alto en control de abdomen lo encontramos allí nos dice Paola del equipo mujerón para Chile trabajamos con Starken Chile Express y esto nos permite llegar hasta ustedes estas empresas también que nos permiten enviar y correos de Chile también están las voy a nombrar de nuevo Starken Chile Express y correos de Chile vamos entonces allí a los comentarios dice mujerón de Miraflores el color es hermoso si el lila es un tono que yo les cuento personalmente tiene mucha fe o sea este color funciona muy bien en venta y también les voy a leer que en Perú Olva Courier está en como nuestra empresa de envíos María Gabriela dice que está preciosa la blusa lila les cuento que sí esta blusa da un estilo genial las mangas con este efecto están muy llamativas en este look que hemos creado también con el jean ochentero lo llamamos ochentero porque tiene una pretina de un solo botón con pretina anatómica que viene con cartera con un detallito de cortes allí en la parte de atrás basta en semitubo color azul medio en tela en índigo superlicrado que viene con un solo botón continúo presentándoles más moda y aquí encontramos para las que les gusta también esta la mezcla de las transparencias en manga con el cuerpo completo vamos a ver también este tipo de blusa Erika dice que le encantó la blusa que la amó Sandra Lagos dice en tres días llegan las compras a regiones 100% recomendable muchísimas gracias porque el equipo hace un grandioso trabajo la verdad para poder trabajar y llevarles a ustedes la muda que estamos presentando el día de hoy recuerden también que estas estas referencias ya están disponibles pero como ustedes saben son unidades limitadas yo les recomiendo que ustedes armen sus pedidos con prontitud para que no armen un pedido y de repente una de las referencias esté agotada que eso puede suceder vemos entonces allí la blusa rosario hasta talla XL en poliéster y chifón eso genera este contraste de transparencia mate y viene con este efecto de semicampana con resortado también en la parte del antebrazo y vemos entonces el poliéster y chifón en color negro con silueta ajustada veremos también el tiro alto con el tradicional efecto escultor en este caso sin carteras pero con este efecto de la pinza de realce algunas de ustedes normalmente preguntan que estas pinzas del costado qué efecto tienen lo que hace es generar el efecto push up y aparte tiene otras tres pinzas en la parte de atrás que ustedes pueden ver allí y esto hace que genere como esa ingeniería para brindar el push up que nosotros prometemos Sabrina Farías dice que está hermosa la blusa es una blusa que funciona para diferentes momentos del día está muy linda y recuerden también que estamos ahora en la era de la moda de escritorio nos vestimos para vestirnos bien en recuadros las mangas con volumen los escotes los detalles los cerrajes los detalles con transparencia todo lo que venga que pueda mostrar también en el en el escritorio para todas las que están allí en teletrabajo también esto es muy llamativo para nosotros y así podemos trabajar como les digo con todo eso Angelina es asesora mujer en Chile Angie Acosta dice que estará encantada de asesorarlos pues genial Ninoska Campos dice las edades son normales efectivamente y como les cuento aquí les estoy presentando este jean Honda que tiene unos detalles en las bastas que tiene unos ojaletes y unos desgastes en la tela viene con la basta en tubo azul medio en índigo superlicrado con tres botones vamos a encontrar ahora en pantalla la blusa Milan esta blusa viene a esta talla XL con la tela escuba crepe y blonda licrar este tipo de espacios se han dado cuenta que está muy de moda como los como sesgos que bordean detallitos de piel y como esa sensualidad que traen los encajes elásticos es justo lo que trae en tendencia la blusa Milan que sirve también para el tema de teletrabajo que se ve como mucho detalle en la parte de arriba y encontramos este jean boyacá que viene esta talla 44 en tiro alto la basta bien en tubo y esta pretina tiene un detalle muy especial tiene como un elástico con efecto lures tanto en rojo como en negro y estará allí Yolanda dice los valores los dan después efectivamente ustedes pueden solicitar esta información también en mujeron.cl o a la asesora de confianza efectivamente allí vemos que Angela también está poniendo su número y que ella es asesora encontramos también aquí más moda como les digo estoy muy contento de presentar es una colección que tiene muchos estilos que encontramos bastante también de la moda que traemos toda la variedad en jeans este viene en un tono gris los grises humo se han apoderado del denim y esto es lo que encontramos también aquí en la colección que es como todas las tendencias de la temporada obviamente con el efecto real cededor malatina con ajuste efecto escultor aquí encontramos ahora un detalle sobrepuesto esta chaqueta en este color miel con este efecto gamuzado llamada ginebra es una opción perfecta para verse un poquito más elegante y tener allí un detalle casual para poderlo usar tanto con vestido como con jean y vemos justamente como esta prenda nos va a servir para esta colección llamada fibras de otoño el jean tabio tiene un detalle especial en la pretina y recuerden que este también es tiro alto esta viene con efecto gamuza y pregunta si esta es delgada es muy buena pregunta Erika porque la chaqueta al ser con efecto gamuza necesita tener forro muchas de las competencias que tenemos nosotros hacen chaquetas que no tienen el forro interno y por lo tanto cubren menos allí abajo ven una notica que dice forro interno esto hace que la chaqueta tenga no solo mejor calidad sino que abrigue mejor vemos entonces este jean a la derecha con estos detalles tejidos lo encontramos allí con mucho gusto Erika vemos con la vasta semitubo en azul medio en índigo pesado piel de durazno ojo con ese nombre porque cuando decimos piel de durazno es un efecto muy suave que tiene sobre el denim es un suavizado que cuando ustedes tocan este jean van a ver algo totalmente nuevo y esa experiencia de tacto genera que muchas de nuestras clientes en Teite busquen jeans que digan índigo pesado con piel de durazno es genial que diga que es pesado porque cuando el índigo es muy delgado no es de muy buena calidad normalmente o también hay hay diferentes calidades o pesos digámoslo así para las necesidades de la mujer mujerón y Teite jeans que quiere que le alice que le haga el efecto escultor que genere el push up entonces ahí estamos muy conectados con este índigo pesado a piel de durazno con tres botones vamos a ver más moda y yo quiero que me cuenten allí en el chat mientras seguimos presentándoles bueno ahí estoy con mujerón Perú que dice a todas las personas que requieran asesoría de Teite en el 934 ahí nos da el número en el chat es Diana que dice que con mucho gusto los atienden esto es una familia donde estamos trabajando por la moda latina y antes de entrar en estampado yo quisiera que me contaran cuánto llevan con mujerón cuéntenme cuánto tiempo llevan ustedes trabajando con esta empresa que ha hecho tanto también por todas las asesoras mayoristas y clientes cuéntenme allí en el chat cuánto llevan voy a contarles que estos estampados de temporada nos traen una versión nueva del Animal Print una versión que se ve fusionada con algunas flores y con este anudado en la espalda allí encuentro a Shirley Vázquez que lleva ya cinco años tres años y Shirley dice que lleva más seis felices meses esto es una oportunidad Margarita María Buitrago dice soy colombiana vivo en Chile lleva seis meses dos años trabajando lleva Amalia Sánchez qué chévere porque les digo esto es una familia Paola lleva seis años les digo que siempre siempre esto es una familia que dura y perdura aquí tenemos prendas que definitivamente generan la calidad y toda la tendencia de moda lleva ocho años usando las bellas prendas dice Paola Corina lleva dos años miren si todas estas personas llevan todo este tiempo veo siete años dos años cuatro años cuatro años Daniela Claudia Evole genial y hago esa pregunta justamente para que las personas que llegaron hoy se den cuenta que aquí somos una familia trabajamos muy unidos y siempre estamos brindando productos de muy buena calidad a mano derecha un para mí un imprescindible de la mujer tener un jean negro se volvió una prenda que debes tener en el clóset aquí vemos que Shirley dice que están felices las clientas usando jeans colombianos con los modelos Cristina Mingo lleva dos años y vemos también allí que nos responden que muy buena calidad un año y dos meses gracias de verdad por compartir con nosotros y por permitirnos también ser una fuente de ingresos para su hogar jean pitalito 36 a 44 me preguntan ahora si viene hasta 44 efectivamente allí vemos que las tallas van hasta este número y vemos también con esta vasta semi tubo en color negro con índigo pesado en piel de durando con tres botones un jean que sé que les va a ir súper bien en ventas al ser tono negro en tiro alto con control de abdomen definitivamente está muy muy bien Angelina está ahí saludando a Cristina Mingo dice que un saludo grande pues genial Jamie Agudelo lleva tres años es colombiana y está viviendo en Chile felicitaciones de verdad a todos ustedes porque yo sé que migrar del país a veces no es tan fácil a veces lo hacemos por motivos familiares económicos pero definitivamente Mujeron y Teite son una opción para poder generar ingresos desde casa Mujeron dice necesito este look completo es espectacular yo creo que entran con este look a cualquier lugar y van a traer todas las miradas hacia ustedes además con las tendencias de moda y en estampación que traemos en este catálogo y hablando de estampación justamente estamos viendo como los manojos pequeños de flores con ciertos efectos de transparencia llegan también a esta colección de vibras de otoño con la blusa Rosalía en silueta amplia en chifón estampado semitransparente efectivamente silueta amplia porque el chifón es un poquito es una tela transparente muy sensual que tiene este cuello tejido y a mano derecha encontramos el jean semicampana recuerden que estas botas en campana estas botas bastas en campana están muy de moda en este momento los años 70s 80s 90s van a estar priorizando también y empiezan a refrescar un poco la moda femenina de la temporada esta referencia se llama Altamira viene en un con un cinturón en color burdeos y ahí vemos también con dos botones en índigo licrado esta referencia vemos también una consulta dice ¿por qué solamente las tallas llegan hasta 44? tenemos clientas con tallas 46 a 50 y rara vez llegan estas modas para ellas efectivamente bueno como ustedes saben en el momento de producir y exportar una prenda colombiana tenemos que garantizar unos volúmenes ¿no? y unos volúmenes en variedad unos volúmenes en tallajes y resulta que normalmente lo que hacemos nosotros es evaluar las cifras de venta de todas maneras nosotros siempre escalamos estas observaciones a nuestro departamento de diseño para que pueda tomar en cuenta todo lo que ustedes dicen y me encanta la observación porque sé que aquí en el equipo está Lisset de Teite Bogotá que anota está nos está tomando nota allí de esta observación muy importante porque la idea es vestir a todas las mujeres latinas que podamos continúo entonces aquí con todas sus observaciones recuerden el chat está abierto para todo lo que quieran y aquí continúo mostrándoles más moda no sin antes recordarles los participantes que llegaron después les tengo que decir mucho ojo con la tendencia de la temporada porque vamos a hacer una pregunta al final dice Erika si a Chile siempre me preguntan tallas más grandes efectivamente que bueno voy a seguir ahí leyéndolo este pantalón debería llegar hasta talla 50 o 20 colombiana hasta talla 20 colombiana ok nosotros vamos a revisar esta parte la felicidad de las chicas con talla más grande de poder usar su belleza con estos hermosos pantalones estamos totalmente de acuerdo y vamos a escalar su requerimiento el body encanto llega también a nuestra colección vibras de otoño SM y L en Ripley Crowd ya les contaba que Ripley Scott este efecto acanalado y vemos este tono como guayaba es un tono un poco más empolvado para la temporada de otoño y vemos que es una silueta confort y vemos como el body es tipo panty el tiro súper alto con efecto escultor como lo vemos allí a mano derecha de sus pantallas va hasta talla 50 que justamente me estaban haciendo la observación estaba esperando llegar hasta esta hasta esta página para que vean que algunas también tenemos ninosca dices escucha cortado quiero que el resto del equipo y de las personas que están aquí de mujerón me cuenten si escuchan bien porque puede ser el internet o puede ser el internet de ella ah bueno cuando el resto escuchan bien es porque de pronto se te fue la señal un segundito pero aquí estamos muy conectados con todo lo que nos están diciendo y estoy de verdad muy contento de poder hacer esta presentación es siempre un orgullo poder transmitirle las tendencias de moda desde la investigación y desde lo que hacemos acá en texturas colores siluetas sé que ustedes van a salir con todas las herramientas para poder vender muy bien esta colección el jean clásico jirón basta talla 50 en tiro super alto con basta recta color negro en indigo licrado y tres botones así que no todos van hasta 44 aquí encontramos que también este de referencia basta talla 50 exactamente igual que esta que encontramos ahora en pantalla lo que llamamos nosotros ojalillo una textura en algodón 100% con estos detallitos que parecen bordados ingleses vemos también que esta blusa Cairo es una blusa romántica que viene con este color beige es muy linda de verdad es una blusa que genera una conexión muy especial es un tono muy romántico y femenino y vemos también allí el jean clásico Belén hasta talla 50 en tiro super alto viene con el cinturón incluido en este tono beige y viene en índigo licrado con tres botones efectivamente es una blusa muy muy ganadora vamos entonces a seguir adelantando tendencias de la temporada y es el momento de ver también como los colores como ustedes se dieron cuenta el otoño está bañando todo en nuestra colección y Paola Paz dice que bella genial pues como que estemos viendo todo este tema de la colección de vibras de otoño ahora y tengo la verdad muchas cosas que mostrarles aún aquí encontramos la blusa chía que llega a nuestra colección es una silueta ajustada que trae una silueta que se ha puesto muy de moda estos escotes cuadrados con manga princesa son unas de las prendas más juveniles y como más femeninas también más románticas y esta nos presenta un look con el costillero Vélez lo llamamos así el tiro super alto que viene con seis botones haciendo este efecto escultor esta referencia a Vélez que va a esta talla 46 en tiro super alto con azul oscuro índico pesado y piel de durazgo ¿Cómo les parece este tiro super alto? Quiero escuchar también sus observaciones porque para eso estamos pues en la tarde de hoy y ustedes no pueden desconectarse porque tenemos un bono al final de ropa que sé que va a funcionar muy bien para ustedes la blusa comaral hasta talla XL tenemos esta tela en chifón estampado y lurex recuerden que las flores románticas de temporada están muy importantes en este rosa floral en silueta confort que es media recuerden silueta amplia es un poco más suelta y así veremos ajustada la más la que viene más forrada al cuerpo y esta es una silueta confortable que es media aquí encontramos también este jean villanueva que viene con basta en tubo en color azul medio con tela en índigo super licrado los tiros super altos son un sueño dan una figura exquisita efectivamente este tema de realce más ajuste hace el efecto escultor de nuestra colección y llega la blusa venecia que veíamos ahora en un collage vemos que viene en riblicrado con terracota y nos dice tiro super alto en mi caso que recién tuve guagua parecería un embudo efectivamente va a pasar que algunas siluetas puedes enamorarte de otras siluetas en nuestro catálogo para después cuando ya haya pasado todo este bello proceso que es tener bebé puedas usar efectivamente aquí hay telas que son super licradas y que te van a funcionar muy bien recuerda también que si acabas de tener bebé tener estos efectos escultor hasta cuando tengas ese momento va a ayudar también a mejorar la postura y ayuda también a hacer estos ejercicios te voy a recomendar algo aquí entre nos los ejercicios hipopresivos son perfectos para eso mi hermana tuvo bebé y puedes buscar en línea ejercicios hipopresivos haces durante 10 minutos comprimes un poco y esto ayuda a disminuir el tamaño de la cintura hay un tipsito bueno continúo entonces con la blusa venecia y quiero leer también dice me gusta el jean jogger soledad pero la bota tubo es muy corto abajo podría entrar más jeans bota tubo hasta el talón ya que se viene el frío efectivamente como se viene el frío hay algunos que son más largos porque algunos que vienen en resortados de pronto no digámoslo no son como para adecuados pero lo que sí voy a garantizar es que toda la colección van a encontrar algo como por ejemplo este jean tabasco que es un tino súper alto semi tubo y viene largo hasta abajo es un tino como les digo súper alto entonces funciona muy bien para eso también las fajas salomé y ancherí para posparto son buenísimas dice la media mujerón estoy totalmente de acuerdo aparte porque esas dos empresas también son de manufactura colombiana y son de muy buena calidad me encanta que podamos hablar también de otras cosas y aquí fortalecer estos lazos que tenemos con mujerón y te y te y como les digo agradeciendo siempre que la tecnología y el internet nos permitan llegar hay mujeres que buscan un poco más de efecto casual verse muy impactantes cuando llegan a la oficina y efectivamente este tema laboral llega con este blazer mosquera smlxl en tela poliéster en rosa pastel con forro interno recuerden esas chaquetas vienen todas forradas y así pueden crear dos looks allí en la pantalla mano izquierda encuentran el pantalón casual que es el pantalón jordán y esta línea formal la encontramos de verdad porque ustedes también han hecho observaciones y escuchamos mucho lo que ustedes nos cuentan lo combinamos de diferentes maneras para que ustedes puedan crear este nuevo estilo y así el pantalón jordán también que viene en rosa pastel en tela poliéster y así siempre les presentamos algo nuevo así que qué bueno que saquen tiempo para esta presentación que tenemos con ustedes el día de hoy la ruana es una prenda que se ha sofisticado mucho en los últimos años este color burdeo viene muy lindo viene en talla única en cuello alto y hablando ahora me estaban diciendo que llegaba el frío pues aquí tenemos esta ruana en algodón en rojo cereza que es mucho más elegante que viene con los antebrazos acanalados y es una línea que puede darnos algo muy interesante en look Valentina dice hermosas a ruana y recuerden también que aquí a mano derecha encontramos unas calzas llamadas candelaria viene esta talla 44 tiro súper alto en bota súper tubo azul oscuro en punto roma y voy a recordar exactamente Paola la ruana viene con mangas viene un antebrazo cubierto y después ya queda la silueta amplia o mariposa como la llamamos en diseño en el mundo laboral definitivamente es necesario hablar de calzas es un imprescindible Erika dice me la pidieron pero quiero saber si es grueso o más o menos ruana cuando tú tocas este es un tejido este tejido que viene como en volumen y si efectivamente es un poquito más grueso y el cuello viene doble entonces si cubre definitivamente vamos a ver más en este catálogo donde el mundo laboral nos trae también algunos vestidos casuales el vestido valencia en SML en tela chaliz con un cinturón con este estampado en cadena con efecto marino y vemos también como el cinturón viene en la parte de atrás con este sintético de imitación en cuero y también el body plata los efectos metalizados ya no son solo para la navidad sino que encontramos también este poliéster con lurex con gris metalizado en silueta ajustada con tipo panty Sandra Lagos dice bellísimo hay muchos estilos nuevos saben que una de las cosas más interesantes que ha pasado con las colecciones es que cada vez llegan nuevas siluetas y van renovando y vistiendo a la mujer latina de pies a cabeza para Colombia para Chile para Perú estamos haciendo diseños que son la verdad muy ganadores encontramos también el sobre todo Silvania este si es un sobrepuesto liviano que viene con efecto gamusa en burdeo pero no tiene forrado dice un poco más sexy traerán como los modelos de antes aquí encuentras ya dos bodies que son una opción para poder atender los clientes uno en un color terracota o perdón rosa empolvado tipo guayaba y encontramos este otro diseño también en metalizado que viene con una versión un poco más sexy y obviamente por este detalle metalizado y por los diseños que tiene en el cuello encontramos en laboral y como digo yo en nuevas prendas llega la falda short Toledo con un cuadro príncipe de Gales llamamos a este tipo de estampado que viene en poliéster licrado con multicolor este viene como con unas líneas en gris y blanco y es genial porque es como falda short como que tiene ese efecto para un mercado un poco más juvenil como ven la colección trae toda la variedad que usted necesita y es justamente lo que estamos nosotros aquí presentando vamos entonces a ver también una tendencia de temporada que son las mangas con volúmenes vemos como el saco Madrid hasta talla L es un tejido algodón con verde militar que ustedes pueden definitivamente usar en cualquier momento del día exactamente igual que el casual el estilo casual que trae el básico castilla en tejido en algodón con rosa pálido con ese acanalado los tejidos definitivamente son muy importantes y aquí encontramos ahora perdón más estilos nuevos en el estilo casual la falda santana que viene con esta estampación impresionante de moda porque definitivamente todo este otoño está bañado por un estilo que trae florales acuarelados follajes hojas grandes y la naturaleza nos inspira de nuevo yo creo que esto tiene que ver con el tema de haber estado encerrados un tiempo y así queremos tener más contacto natural las flores y las hojas son definitivamente algo muy interesante doña Enriqueta lleva con nosotros seis años pero genial que esté allí en Chile contactándose con nuestra empresa a través de esta presentación exclusiva que hacemos de nuestra colección a mano derecha la blusa palestina con esta estampación floral como les digo muy interesante tener un floral sobre rosa y un floral sobre un fondo oscuro porque esto hace que ustedes puedan digamoslo ofrecer a sus diferentes clientes ese tipo de cosas como les ha parecido la colección ya vamos entrando a la parte final donde presentamos el saco billeta en algodón en color rosado hasta talla L y estos sacos pues en realidad son como muy como elásticos y vemos estos detalles en la manga con volúmenes para que ustedes vean que definitivamente el trabajo de diseño está muy bonito y hay prendas muy ganadoras el jogger cargo barichara que va hasta talla 42 en tiro alto viene en en chalice licrado pesado y viene con los bolsillos en cargo que nombramos anteriormente esa tendencia militar que sigue marcando las tendencias femeninas veamos entonces la chaqueta victoria porque definitivamente como nombraron ahorita viene el frío y esto es muy interesante que vamos a tener ahora medilia arevalo nos está haciendo un recorderiz donde habla de los índigos super licrados el push up los efectos vintage de los lavados las vibras de otoño que es nuestra colección y vemos que los estampados luego tuvimos la sección laboral casual ahora vamos con la chaqueta bragas definitivamente mucha variedad tenemos tiros altos comfort fit joggers prendas superiores sobrepuestos sacos y es justamente donde llegamos aquí que encontramos la chaqueta victoria hasta talla XL en acolchado para ese frío que viene y encontramos también un saco que a mí me ha impactado un montón porque los bloques de color en pasteles están muy de moda y otra vez el color lila mezclado con este azul hortensia con el menta y con el blanco nos trae eso dicen es esa cortega lo máximo los colores pasteles son maravillosos super cómodos como ustedes saben estamos con despachos desde este momento para que usted no se vaya a quedar sin las prendas y así pueda vender aquí encontramos también este polerón que es montería hasta talla L algodón perchado en color crema y la chaqueta que tenemos cabrera hasta talla XL en impermeable en color verde militar el verde militar sigue siendo como un color básico también ahí lo encontramos y hemos llegado al momento que hemos estado esperando todo el tiempo así que voy a recordarles que este premio es para la primera persona que en el chat así que vamos a tener todos los sentidos puestos para poder responder y nuestro equipo nos va a decir quién es la persona que va a ganar no sin antes contarles que Rodrigo nos cuenta Mujerón Perú estamos tomando sus pedidos y la colección llegará en 15 días en el caso de Perú puntualmente toman pedidos desde ya ya que la pueden conocer y la colección llegará en 15 días así que separe sus prendas para que usted la verdad no se vaya a quedar sin la colección nueva que estamos presentando Valentina Cristiano hermosa colección siempre son los mejores felicitaciones por el buen trabajo pues genial Valentina que estés aquí pero espérame un segundo porque puede ser la feliz ganadora de estos 60 mil pesos en Chile que los puede redimir en nuestra colección o también pueden ser 300 soles en el caso de Perú que en 15 días llega la colección así que a partir de este momento les voy a pedir que no escribamos nada para que el primero que responda sea el ganador de este bono así que la pregunta que vamos a hacer en este momento puntualmente es que quiero que me respondan la siguiente pregunta y ojo yo voy a decir la pregunta y quiero que la escriban para que usted sea el feliz ganador porque esa es la idea aquí en Mujerón ITT quiero que me cuente tres colores de nuestra colección tres colores que están en nuestra colección en este momento a partir de ahora tres juntos escribanlo en un solo en uno solo debe exactamente debe ser en un solo renglón para poder mirar y ahí estoy en manos del equipo de Mujerón para que me digan quién es la persona que primero lo dice en el chat ojalá me manden un pantallazo el whatsapp para yo poder mostrarlo porque las personas siguen respondiendo pero en realidad el ganador es la primera persona por este bono y vamos a descubrir además si es de Chile o si es de Perú si estamos hablando en pesos chilenos o en soles así que vamos a ver los colores de moda a ver qué vimos nosotros allí en tendencia ¿quién fue la primera persona? vamos a devolvernos un poquito y por aquí a ver devolvámonos bueno por aquí veo si el equipo está ahí conectado por favor me envían un pantallazo con el nombre de la persona para poder mostrarles a todos aquí en el celular si ven le hacen pantallazo y me lo envían para poder verlo con la hora yo veo aquí bueno yo veo que por hora por hora por hora por hora aquí el equipo me está contando que la ganadora es María Jesús aquí tengo el pantallazo y ella nos está respondiendo pastel lila y beige a las 5 y 56 María Jesús alfasis matus aquí les puedo mostrar porque en realidad para nosotros siempre es un gusto poder contarles esto dicen yo antes puse pero en realidad pusieron un solo color y después ya respondió los tres juntos ¿no? aquí tenemos que revisar yo como les digo siempre estoy en manos del equipo pero si voy a ir y voy a pedirle al equipo que por favor nombremos una persona porque es cierto lo que dicen allí yo quisiera que corrijamos porque dice pastel pero no dice el tono y como consultor de moda yo no puedo validar que el pastel sea un color porque no sé si es rosa y tampoco sé cuál es entonces quiero que el equipo revise de nuevo y nos diga quién es la persona que dijo tres colores colores puntualmente porque sí quiero que lo tengamos muy corregido porque la pregunta fue muy clara y debe estar bien escrita totalmente de acuerdo con todos así que quiero que me envíen el nombre de la persona que sí dijo los tres colores bien burdeo es un color azul oscuro es un color pero pastel solo puede ser un pastel solo entonces por favor pueden revisarlo de nuevo y nos envían la persona que haya escrito los tres colores por favor lo hago por la mayor justicia posible si me dicen los tres colores como consultor voy a validar la respuesta aparte que soy súper claro en el momento que contamos toda la historia de las tendencias de moda entonces por favor ayúdennos para que nos den la siguiente persona en color la persona que ganó fue Edith terracota lila y rojo aquí lo tenemos terracota lila y rojo pero aquí encontramos pero tengo que decir en la hora efectivamente sí fue en las 5.56 también aquí encontramos terracota rojo pero tengo una duda el rojo no salió muy bien dicho el rojo yo no lo he nombrado en toda la colección así que quiero que el equipo revise de nuevo porque María habló y dijo les voy a mostrar efectivamente cómo pasó María Jesús dijo pastel lila y beige luego Sandra Lagos dijo terracota lila y rojo el rojo no lo hemos nombrado luego dijimos terracota lila y naranja esa es la persona ganadora es Claudia Faundez los colores que nombramos en la colección como en esta blusa que les nombré el terracota el lila que lo nombramos durante toda la presentación y el naranja por orden lo tengo aquí y lo voy a decir tal cual como está por orden dice María Jesús Alfasis que se equivocó en uno de los nombres de color luego vino Sandra Lagos que nombró el rojo también luego Claudia Faundez dijo muy bien los colores y Edith luego dijo otra vez el rojo entonces efectivamente el ganador desde lo que estoy viendo aquí Ebolet no es que no se considere es que no lo tengo aquí registrado yo tengo pantallazo de la conversación de hecho tú tu comentario salió después exacto Ebolet pero salió después no es no es injusto en realidad porque la ganadora es Claudia Faundez porque el color estamos preguntando puntualmente es quién quién los dijo bien exacto por favor Claudia nos habla allí Claudia nos habla quién de dónde nos saluda la ganadora para ver cierto los colores exactos que son efectivamente toca leer los tres que respondieron y efectivamente la persona que sí respondió en un color que ha sido digamos que yo no nombré yo el rojo no lo nombré entonces Claudia Faundez nos dice desde los Andes Chile y definitivamente muchas gracias por aquí nos dicen otro GIF debería de ser una por país yo les agradezco a ustedes siempre con los regalos pasa que me tengo que regir a la hora puntual y a que digan la respuesta correcta por el internet puede ser que a ustedes les salgan pero yo tengo pantallazo para poder eso porque esto es transparente señoras y señores esto se hace con todo el cariño porque para nosotros es un compromiso de verdad que usted quede contento estas son nuestras redes sociales en Chile Mujeron.cl Mujeron Jeans tanto en Facebook como en Instagram en Perú Mujeron Perú en Instagram y en Facebook y en YouTube Tiendas Mujeron Ebolet dice que no está contenta pero resulta Ebolet que es que tu comentario a mí me registra en el chat después de la ganadora Carlos me dice que hay una por país entonces perfecto vamos a hacer una segunda pregunta y esta va directamente porque como la primera ganadora fue de Chile entonces vamos directamente a los de Perú así que los de Perú tenemos una pregunta solo para Perú puntualmente ojo otra vez deditos quietos para que puedan responder y esta pregunta es muy 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 fácil y es lo que quiero preguntarles en este momento cuéntenos ojo cuéntenos ¿cómo se llama la colección que tiene en este momento TIT y Mujerón solo para Perú solo para Perú solo para Perú ¿cómo se llama la colección que estamos presentando en esta tarde de moda? cuéntenos ¿cómo se llama? solo para Perú vibras de otoño esa es la respuesta correcta y esto es como les digo solo para Perú va una por país Sandra no la ruana no era color rojo la ruana era burdeo pero es bueno igual que lo aclaremos porque en ningún momento dijimos que era color rojo de hecho allí no aparece en esto Ebolet es totalmente justo te digo que como consultor he hecho esto muchas veces y siempre me remito al horario puntualmente como que lo pongo allí y ahí a ti te aparece porque obviamente son tus propios comentarios pero cuando vemos el general en el chat lo bueno es que Zoom tiene todo registrado por horarios entonces somos muy justos somos muy correctos con lo que hacemos les cuento que estamos muy muy contentos con estar aquí ¿quién ganó? ¿pueden indicarme quién ganó? efectivamente claro la persona que ganó es Claudia Faunés de Chile y en Perú quisiera el nombre de la persona me ayudan con el nombre para Perú porque tenemos un premio para cada uno mientras tanto recuerden esta colección vibras de otoño está con todos ustedes mujerón moda fantástica encuentren su estilo porque hay mucha variedad en esta colección les recuerdo también las redes sociales y nuestra tienda online está activa mujerón.cl está allí para ustedes 24 7 los horarios de whatsapp están de 9 y 30 a 6 y 30 de la tarde todo lunes a viernes recuerden también que hay toques de queda y demás así que revisen siempre porque ya sabemos cómo está el tema de la pandemia en los diferentes países hay toques de queda en este momento y sábados estaremos de 11 de la mañana a 3 de la tarde un saludo muy especial los despachos en Chile están a partir del 16 de abril y en 15 días tendremos despachos en Perú les agradezco un montón por compartir con nosotros esta tarde de moda un saludo a todos ustedes y que tengan una feliz 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 tarde así que esperemos que tengamos otra oportunidad para poder compartirles más moda en mujerón y té y té jeans